En directo desde Murcia, 266 días seguidos de protestas. Ahora sí, ahora este es el vuelo. Bueno, la gente de Murcia lleva 266 noches seguidas protestando en contra de un muro. Un muro que partirá la ciudad de Murcia en dos en contra de la llegada del ave en superficie por en medio de la ciudad de Murcia. En contra de la línea de alta tensión que supone la llegada de dicho ave por en medio de la ciudad de Murcia. Una catenaria de 25.000 voltios a 80 centímetros de casas, colegios e institutos. En contra del paso del corredor mediterráneo por en medio de la ciudad de Murcia. El corredor mediterráneo es un tren, un tren de mercancías peligrosas. Por eso la gente lleva 266 noches seguidas de protestas. 266 noches. Más de 8 meses. Y como todas las noches, a un lado las gentes y a otro lado los agentes. Así llevamos 266 noches. Esto es Murcia. Si, esto es Murcia. En este caso, esta noche tenemos la segunda edición de Radiovías. que se puede ver a través de la aplicación Springer, buscando el perfil de Radiovías o de Cecilio CEAM. Aquí estamos ultimando las cosas para comenzar la retomisión. Altyazón, en el centro de surpresas, intentando el bloque del reino. Aquí estamos en registro del reino. Que le hagan un reino con el reino con el reino. Un reino con el reino con el reino. No, es más importante. Y, este año, cuáles son las fronteras. Por eso el reino. En este año, occidental, que se puede ver a sus hijos de la producción. Y, este año, se puede ver a sus hijos de la mano. Y, este año, clic en sevilante. No, no. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Felio! ¿Qué ha pasado, Helio? ¡Gracias! 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 Bueno, disculpad el retraso, hemos tenido problemas técnicos. Bienvenidos a este segundo programa de radiovía, sobre todo para la gente que nos está escuchando a través de internet. Bienvenidos a este programa que se puede escuchar en directo, pero también se puede escuchar cuando cualquier persona quiera a través del podcast en Spreaker. Saludos a toda la gente que nos está escuchando por internet. Juan Vicente, buenas noches. Hola Cecilio, ¿qué le pasa a tu vídeo? Nada, ya que... Sí, hola, hola. Ya que todos los problemas fueran como este. Bueno, vamos a dar paso a una sección que se llama Sabor a Vía. Y que lo va a presentar Cine Mejina con una de las dadas experiencias en televisión y radio. Y un fuerte abrazo para ella a ver lo que nos depara. Hola, buenas noches a todos y a todas. Además, de dilatada experiencia, nada de nada. O sea que me tenéis que perdonar todos los fallos. Bueno, vamos a ver, yo lo voy a hacer con toda la buena intención porque se lo merece. Yo voy a empezar a dar un discurso, pero no me voy a enrollar porque ya dejo sin el rollo. Aurora, buenas noches. Madalera, buenas noches. Madalera, buenas noches, chicas. Buenas noches. Os conozco a muchas... Mi hermano me está volviendo loca. Este. Este me gusta más. Muy bien. Pues esto va a mejorar. O sea, empiezo por ahí. Porque esto va a mejorar. Mi hermano me dijo ayer. Fini, ¿te atreves? Y yo digo, yo me atrevo en bombardeo. Para adelante. Ya veremos lo que sale. Yo sé que con vosotras y con vosotros... Oye, yo nada más que me dirijo a las mujeres, pobrecicos. Pero con vosotras, pues yo seré benevolente conmigo. No sé. No sé. Bueno, yo voy a hacer un programa y quiero que colaboreis todas. Que cualquiera que tenga un problema que os podamos ayudar. Que cualquiera que queráis felicitar a una persona, vengáis aquí y lo digáis. Pero sin vergüenzas. Sin vergüenzas. Hablando normalmente. Y yo quiero, bueno, pues hacer un reconocimiento a ciertas personas. Cada semana será uno. Indiscutiblemente no puedo atender a todos. Y a mí me gustaría empezar con un señor que conocéis todos. Porque está casi simple. Bueno, yo siempre lo veo aquí. Este señor es Juan. ¿Lo conocéis? ¿A qué conocéis a Juan? Y aquí es uno de los símbolos de las vías. Pues ahora lo vamos a conocer un poquito mejor. Vamos a ver, Juan. Yo te conozco casi de toda la vida. Casi de toda la vida. No, a ti de toda la vida. De toda la vida. Exacto. No, te voy a ir. Arrímate. Le tenéis miedo a los micrófonos. Hay que morderle. Morderle. ¿Qué hay que morderle? Pues es que aquí no hay nada para comer. Vamos a ver, Juan. Deme. Vamos a hacértelo más fácil. Cuéntanos un poco que mira cómo... Juan, 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 Juan. Gracias. 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 cenar para ayudar a las mías. Muchas veces no quiere venir a cenar. Muchas veces me viene sin cenar. Más veces que otra. Ella dice que sí se oye. Pégate la boca. ¿Te ayudan la casa? No. Ayuda nada. De eso nada. Que se lo den cohecho. No, no, Juan. Eso de ayudar nada. Pero sabe hacer una cama. ¿Cómo? Si sabe hacer una cama. Y deshacerla. Y deshacerla. Deshacerla sí. Deshacerla sí. Pero bueno. La rima a la ropa. La rima. Si es que son. Son como querido. Desastre. Pues aún tienes tiempo a liberarlo. Porque si este hombre es tan querido y es tan buena persona, este lo atiendes tú y te enseñas a hacer las cosas. Buena persona sí. Sí. Pero de ayudar no hay nada. Madre mía. Está Juan. Está Juan. Que te lo pegue. Que te lo pegue. Tú no extraís en la cuestión. Que tienes que hacer cosas de la casa. Claro. Tú no extraís en la cuestión. No. Que tienes que hacer cosas de la casa. Que saca la basura. Ah, bueno. Algo, eh. Que saca la basura. Algo, eh. Que saca la basura. Esto ya es que rosa. Y si lo manda, un manda también. También. Algo, eh. Es de la bolsa. Bolsa para arriba, bolsa para abajo. Bueno, bueno. Pero eso lo hacen muchos. Pero bueno. Algún defecto tenía que tener. Sí. Pero yo estoy segura que mañana, cuando la próxima vez que te hagan la entrevista, me vas a decir, Fini, ¿es limpiar los cristales con cristal? Sí. ¿Sabes qué tan precioso? Nada, nada. ¿No? Bueno. Algo, pero que me ha dado a los los cristales. Bueno, esto que estamos aquí hablando se va bien en algún lado. Esto se lo quiere. Yo lo que quiero es que se entere la gente que tiene que quitar ese muestro. Ese muestro. Ese muestro. Hombre, bueno, escúchame. Dí lo que. Dí a quien te escuche. Que te escuche realmente. Por si alguien me escucha, que vayan quitándolo ya. Ya. Porque ya han cambiado de... Que incluso les ayudamos a quitarlo. Que les ayudamos a quitarlo. Ahí nadie va a poder pasar. Así que con que lo quiten, tanto antes. Ya tenemos bastante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Anita, ha sido un placer. Vale. Hablar contigo, que te conozco de toda la vida. Y os aprecio un montón. Sois unas personas estupendas, como todas. Como todas. Como todas. Como todas. Como todas. Como todas. Una familia. Como parientes. Todas y muy pacíficas. Todas. 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 Muy buena gente. Todas. Todas. Y los que se esconden, que salgan. Que salgan. Eso, que no acude nadie. Que salgan. Bueno, pues Anita, Juan. Juan. Ahora respondo. Ahora. No, no. Juan. Me interesa tu opinión. Pídele al nuevo delegado del gobierno, que no sabemos quién es. O delegada. ¿Qué es lo que quieres? Venga. Quiero que quiten las vías y se lleve la policía de aquí. Ni uno aquí. Nosotros no somos ningún delincuentes. Ni terroristas. Ni terroristas. Ni comando de Murcia. Ni comando de Murcia. La pajadera que la quiten ya. Que hagan un soterramiento. Que está encima de la acequia. Y se van a hundir. Se van a hundir. Se van a hundir toda. Bueno, pues yo pienso que Juan se merece un gran aplauso por parte de todos nosotros. Bueno, como es la primera vez, yo quiero destacar lo bueno, porque de todo lo malo hay que sacar lo bueno. Y aquí en Movimiento de las Vías hay algo muy bueno. Yo estuve aquí hasta los 14 años. Yo puedo asegurar que llevo más de 10 fuera de aquí. Entonces, he vuelto y he visto una familia increíble. Entre el coro que tenemos. Yo no tengo vida. Yo no tengo vida. Yo por la mañana voy a trabajo. ¿Y cómo? Y enseguida me estoy petalando para el coro para las vías, para esto, para lo otro. Digo, ¿cuál día que se arregle? ¿Los de las vías qué vamos a hacer? ¿Los vamos a quedar huérfanos? Y he conocido gente buenísima. Gente maravillosa. Y ya les estoy diciendo así que cuando yo las llame para que acudan aquí, que vengáis, que nos contéis lo que queráis vosotros. Que este micrófono es de todos nosotros porque nos lo hemos merecido. Y yo hablando con una persona, vi la gran persona que era, que lo estaba pasando muy mal. Y no quiero emocionarme porque yo soy de una cebolla, siempre estoy llorando. Y vi una señora, una señora muy joven, y me dijo que hacía un año y pico que se había quedado viuda. Que lo estaba pasando muy, muy, muy mal. Que gracias a esto, pero mirad, mejor que yo lo va a contar ella. Fina, por favor. Fina, corazón. Cuéntanos tus casos y dentro de lo malo, dentro de lo malo, vamos a sacar algo bueno como es lo que ha pasado a ti dentro de tu grande carácter. Y lo que te dijo la profesional. Bueno, pues yo, pues claro, después de una pérdida, sí, pues se pasa muy mal. Pero dije, ¿de qué te faltó? Arrima aquí. Arrima aquí. Cómete el micrófono. Cómete el micrófono. Hace un año y unos meses falleció mi marido. Y entonces, pues lo pasa uno más. Y dentro de eso yo no quería hundirme en una depresión porque no soy persona de hundirme con mis penas. Me gusta moverme, ser activa. Pero sí es verdad que se pasa mal. Y yo iba a la doctora y le decía, qué mal lo estoy pasando y esto y lo otro. Y decía, pues las noches sobre todo. Las noches son mal. Y, ¿por qué no te vas con tus hijos? Yo no, no, no. Yo con mis hijos no porque no quiero hacerle padecer más de lo que ya están padeciendo la falta de su padre. Y hace unos meses, pues fui a la doctora otra vez a que me respetaba y me pregunto, ¿cómo estás? Digo, pues mira, estoy bien. Me encuentro muy bien. Digo, el tiempo también ayuda mucho. Pero me he involucrado bastante con un movimiento que tenemos aquí en Santiago del Mayor. Ay, estupendo, estupendo. Digo, y ahora me he metido en un coro. Dice, ay, lo mejor que has podido hacer. Porque eso es maravilloso. Dice, eso te da, digo, me da vida, me da vida. Dice, digo, yo he cogido una ilusión de ir a cantar, a enseñar, a que me enseñe la profesora que está luchando mucho para que nosotras aprendamos. Y es normal, pero que al final, poco a poco, pues está consiguiendo que sepamos cantar. Que es una mujer valiente, que va a seguir por delante, por supuesto. Y que eso es lo que tenemos que hacer todos, seguir para adelante. Sí, 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 sí. Me están diciendo ya que corte, que corte. Aquí tenemos a Fina. Vamos a dar una oración grande que se lo merece. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya, si los colegas me tienen la semana que viene, y si no los queréis, vuelvo. Y si no, pues no vuelvo. Chao. Un americano, una italiana, un italiano, un italiano, un pa' todo, la pa' todo. ¡Bien, bien, bien! Ahora tenemos una... Bueno, la presencia... ¿Quién no conoce a Full? Bueno, Full va a hacer un programa que se llama No disparen al acordeonista. Él nos va a explicar un poquito de qué va y empieza hoy. Así que un fuerte aplauso para Full. Bueno, pues el título No disparen al acordeonista. Habéis visto en películas de western. Siempre matan al pianista. No sé. Se salvan los buenos, los malos, pero el pianista cae. Lo que yo voy a hacer es contaros lo que ha pasado en la semana, por si alguien ha estado en otras cosas. Yo os voy a contar los titulares. En cinco minutos me voy a empachar, así que no me parece. Y los titulares y nada, pues aquí tengo... Pero esto queda muy choso, ¿eh? Esto tiene que empezar con la música así. Si no sale. No me sale, pues nada. Hoy falla todo. Bueno. Bueno. Pues ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que tengo presbicia y me voy a poner en la gafa. Bueno. Hoy, ¿eh? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pasaron... Hace... El día 4 de junio pasaron cosas. Por ejemplo, en el año 82, Maradona fichó por el FC Barcelona. Para mantener a raya al Madrid. Y también pasaron otras cosas. Por ejemplo, la reforma se luchaba allá por el año 88-89. Por la reforma de las pensiones, tal día como hoy. Y se creaba la plataforma del soterramiento. Pensiones y soterramiento ya está solucionado porque ya pasaron 30 años. Y eso es lo que pasaba hace 30 años. Como veis, todo pasa rápido. Bueno. Noticias. La primera noticia es que la plataforma Pro Soterramiento tiene 23.000 seguidores. 23.000. Yo le doy un aplauso a la plataforma 23.000. Para que os hagáis una idea, 23.000 personas serían las que llegarían de aquí a Elche. De aquí a Elche. Dicen tú, ¿y para qué van 23.000 personas a Elche? Pues eso, para nada, ¿no? 23.000 es el número de escalones que tiene la pasarela. Ya lo veréis. Entonces, la plataforma, un exitazo. Yo creo que en redes sociales 23.000 personas lo consiguen pocas entidades aquí en Murcia. Bueno, y hablando de plataforma, la primera noticia es que Marina, Marina Portugues, no sé si está por aquí, Marina. ¿Está en Barcelona? Bueno, está en Barcelona. Se ha exiliado. Se ha exiliado. Marina ganó el concurso de... Seguramente me está escuchando Marina. Un saludo a Barcelona. Bonita, Marina. ¿Qué tal? Marina. Marina, Marina. El catalán es lo mismo que el español, quitándole la última boca. No complicaros. Marina. Marina se llevó el título, el premio ese que dieron a vos de pronto el ayuntamiento en el día de Murcia. Claro, esta gente hizo un concurso rápidamente y para que le dieran me gusta a la mejor fotografía. Pero claro, como los de Soterramito está ahí en todos sitios, pues también allí. Y entonces resulta que esta cría ganó el concurso. ¿Qué es lo que pasó? Pues que automáticamente el ayuntamiento se quitó de en medio, nadie contestaba el teléfono. Esta mujer, como es muy persistente, logró hablar con el ayuntamiento, grabando las conversaciones. Y le dijeron que sí, que la foto era la ganadora. La foto no. Obvio decir que era la plataforma, la foto de la plataforma, la pasarela. Y dicen que no, que bueno, que sí, que el premio se le darán, pero allá por septiembre. Porque cuando hacen la programación de los teatros y tal, está ahí esperando para septiembre para dar entrada. Oye, pues las pago yo, ¿no? La criatura ahí. Bueno, el caso es que ellos no quieren que eso se sepa. Y entonces, bueno, pues ya lo publicitaremos. Diremos que sacaremos por redes este caso, porque creo que Marina se lo merece. Pero no solo Marina, sino el colectivo de Soterramiento, que es realmente quien ha estado detrás de esa fotografía. Bueno, lo que sí consiguió, el primer premio que consiguió Marina, después de insistir, fue que Vallesta le bloqueara. Ese fue el primer premio ya desde la región. El arqueo le desbloquea. Eso es, que está ahí, ¿eh? Eso hay que vivir. Eso hay que vivir. Que el primer premio desbloqueara a Cali. Fijaros que bloquear a alguien no es tan fácil. Ni siquiera a Trump le dejan. A Trump le ha dicho el juez federal que no puede bloquear a nadie porque si utilizan las redes para decir cosas, tiene que utilizarlas para oírlas. Eso en Estados Unidos de Trump. Bueno, pues Vallesta se puede permitir. Otro que también bloquea es nuestro amigo Bernabé. Un aplauso, Bernabé. No sé por dónde va ya. No sé por dónde va de lejos, pero... Un aplauso a este hombre. Empezó bloqueando. A mí me bloqueó. Le dije hola y ya me bloqueó. Le dije hola, Bernabé. Bloqueado. Estaba, no estaba de humo. Bueno, eh... Lo que pasa es que ahora, ahora, visto lo visto, está desbloqueando gente para tener amigos. Se ha visto que no lo sigue nadie. Y la ha desbloqueado. Bueno, en nuestro amigo Bernabé, estaba cabreado, no estaba el hombre de humo, ¿eh? Hay veces que tiene mal día. Salió por la red diciendo que, como Pedro Sánchez iba a gobernar, que era un partido populista, un partido de terrorista, ¿no? Un ametrallador aquí en las vías. Eso no... Que llama a la pipa desafiante. El hombre tiene... Algo le pasa con el terrorismo a este hombre. Y romper España... Bueno, pues tampoco se ha preocupado por que Murcia se rompa. Vamos a empezar por que Murcia no se rompa y ya veremos lo de España luego, ¿no? Pues a este hombre no le importaba. Bueno, pues ese era el señor Bernabé. Más noticias, más noticias que han pasado esta semana. Fuerte aplauso. Más noticias. No sé cuándo. Esto... Bueno. El cambio de gobierno deja en el aire inversiones en trenes y aeropuertos. Deja en el aire a los trenes. Ya teníamos los aviones en el suelo y ahora tenemos los trenes en el aire. Esto es increíble. Las cosas que hace un cambio de gobierno, ¿eh? No, no he reído. Bueno, pues la audición tiene más. Que los trenes están en el aire. ¿Entonces no se hace soterramiento? Si van por el aire. No, porque van a ir por la pasarela, por arriba. Ah, bueno. Van por arriba. Más cosas que hemos vivido. ¿Y los aviones de Corbera? Soterrados. Soterrados. Los aviones de Soterrados van a entrar a Soterrados. Cuando entres por el chile, se meten por el soterramiento y salen ya por Totana. Por Totana, ya ahí. No, porque había un problema de ruido en Pérez Casa y entonces los meten por abajo. ¿Y en los barcos del puerto de Cartagena? Entonces, ¿qué coño hacen? Eso va en superficie, como ahora veremos en la siguiente noticia. La siguiente noticia, los barcos van a ir en superficie. Bueno, eso lo veremos luego. Bueno, que van a ir por... Bueno, la gente ya no sabe por dónde van a ir las cosas. Por arriba, por abajo. Esto es una locura. Hoy día no va a pisar un tren por algún sitio. No lo podéis esconder. Diego Conesa... Diego Conesa había dicho que el soterramiento sí, que no, que tal y cual. Pero ahora se ha escondido. Ahora dice que no es cosa suya. Bueno, ya lo será. Y bueno, ¿qué más noticias? Más noticias. Mira, por aquí tengo muchos papeles, pero tengo la noticia de... No, tengo... Esa, esa, sí. Bueno, esa. Bueno, aquí la tengo. Yo quiero esa. Yo quiero esa. Esta noticia se la dedico a Juan. La UCA construye sin licencia y sin pagar el IBI. Lo de la licencia, eso tiene explicación. Porque iban a hacer ahí siete bloques, pero sacaron por licencia menor, de cambiar un cuarto de baño, hay un lavabo. Pero no se nos ha pasado. Se ve que el fiscal ha dicho, oye, no, esto para un lavabo son muchos edificios. Eso se nos ha parado. Y lo de que no paga el IBI, pues también tiene su explicación, porque su reino no es de este mundo. Y entonces no va a pagar en este mundo cosas que no son suyas. Entonces ellos no pagan el IBI. Y lo que sigan en esos barracones son carreras nuevas como criminología. Tiene sentido, porque la máxima concentración de crimen se está dando allí. Incluso allí en criminología pueden hacer las prácticas, en la UCAM. Allí pueden hacerlas. Son casos reales. Son casos reales. Porque luego nos reímos de la Juan Carlos I, que daban los títulos allí a Casado. A Casado le dieron media carrera en un año, Juan. Media carrera en un año. Eso no se lo dan. Ya le gustaría a Fernando Alonso que le dieran media carrera en un año. Ya le gustaría. Bueno, pues sí, vamos terminando porque tenéis prisa. Casado también tenía un máster en la Universidad de Harvard. Pero yo creía que Harvard estaba en Estados Unidos. Miré el mapa y lo vi ahí. Estados Unidos-Harvard. Pero no, era Jarrabaca o Anabá. Jarrabaca. Aquí también tenemos dos Jarrabas. Jarbalí nuevo y Jarbalí viejo. Jarbacete. Vamos a ver el Jarbar aquí. Pero no lo veréis en los medios de comunicación porque no es futbolista. Y otra noticia que... Noticia, noticia. El carril, el carril bici. También el carril bici. Que sabéis que el carril bici... Vamos a ver dónde lo tengo. El carril bici. Aquí lo dice. El carril bici. Y dice, el carril bici acaba en el Tribunal de Cuentas. Cuando todos creíamos que acababa en Ronda Norte o Ronda Sur. Ahora resulta que se va a acabar en el Tribunal de Cuentas. Vaya atasco aquí. Vaya atasco en el Tribunal. Lo va a hacer todo mixto el carril. El carril ese... Bueno, aquí Murcia es que tiene problemas de carril. Si tiene problemas con la pasarela, no va a tener con un carril. Bueno. Sí, bueno. ¿Y esto quién lo dice? Esto lo dice el observatorio de la bicicleta. Esto hace encima. La próxima vez quiere una música pomposa. El observatorio de la bicicleta. El observatorio, sabéis que es para ver cosas imposibles. Un cometa que pasa cada mil años. Una bicicleta que pasa cada 20 años por el carril. Por eso se llama observatorio. Por si viene una bicicleta, dan la voz de alarma. Y ya entras protección civil. O quien tenga que entrar cuando ve una bicicleta. De momento están los coches pasando por el carril bici. Y las bicis por los carriles coches. Bueno. Esto por aquí. Y yo sé que queríais... Bueno, ya termino. Termino porque queríais... Lo que vosotros queríais que yo hablara de una persona que estuvo de moda antes de ayer. Una persona... Os lo voy a leer. Una persona que conocéis. Una gran persona de este país. Que ha puesto al país en la cabeza de Europa. Que mantuvo a los catalanes a raya. Y que respetando toda la ideología. Con él hemos disfrutado mucho. Me refiero a Ciudad. Me refiero a Ciudad. Nueve títulos. De 13. Tres champions en tres años. Hacedlo vosotros. Rajoy. Tres elecciones de tres en seis años. Y dos mociones de censura. En las vitrinas. Dos mociones en las vitrinas. Es decir, hombre. Bueno, pues es que lo que pasa es que el fútbol y la política es lo mismo, aunque lo veis diferente. Es tirarse a la piscina. Si no, que se lo digan a Pablo. A Pablo Iglesias. La política es tirarse a la piscina. Y la moción de censura ya no os cuento porque eso lo habéis visto en la tele. Pues pasó que parecía que no, parecía que sí. Total, que los tribunales le sacaron al Partido Popular que había mangado. En fin, a ver, ¿quién no manga, no? Había mangado y entonces le pillaron caja B. Y yo creo que realmente un partido de un país que le sacan caja B nos hace grande. La caja B, por ejemplo, Rusia. No sé cómo Rusia. Ellos tienen caja B. Un país nos hace grande. Yo no veo tanta polémica. Tenemos que haberlo dejado. Un país nos deja la caja B igual que Rusia. Y luego también porque días antes sabéis que habían sacado también a Azaplana por blanquear. Azaplana. Que viene más negro que una mora todos los veranos a blanquear. Qué injusta que es la vida. Total, resumo. Resumo. Al final la crítica que se le hace a Pedro Sánchez es que va a hacer un gobierno frankenstein. ¿Pero qué gobierno no es frankenstein? Mira el PP con Fátima Valle. Es frankenstein o no es frankenstein. Soy sincera, coño. Y bueno, termino el tema político. En el soterramiento no estamos en tema político. Nos da igual la derecha o nos da igual la izquierda. Lo que no queremos es la tercera vía. Eso es lo que no queremos. La tercera vía. Y termino, 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 voy a terminar ya con la nota más importante. De verdad, es que yo, mira, mira cómo he puesto, mira cómo he puesto. Lo que voy a decir ahora. López Mira, López Mira le regaló una corbata verde a Rajoy el día que Rajoy se subió a la tribuna y perdió la moción defensiva. No me decís que eso no es categoría. No es categoría. Le compré una corbata verde. El López Mira, que lo habéis visto el vídeo que salió en Fortuna, decía que a lo mejor era la merienda. Y que quien hablara algo de la alcaldesa, de Cati o de Juanvi, él iba y se lo comía. Fijaros que lleva dos días y como tiene la barriga ya de las cosas que se ha comido ese hombre. Eso es imposible de comer tanto en tan poco tiempo. Bueno, pues yo creo que todo esto terminó en que Rajoy se quedó en shock. Salió del Parlamento, del Congreso y se metió a un bar y estuvo siete horas en el bar. Siete horas. Yo, ¿qué queréis que os diga? Este hombre a mí me representa. Ese hombre a mí a vosotros, a serio, me representa. Y así fueron las noticias y yo creo que no me dejaré ningún papel. Y hasta el lunes que viene. Y ya, con lo que me van a pagar ahora, estoy invitado todos en el quitamellazo. Muchas gracias por un fuerte aplauso para su... La próxima semana espero que traigan buenas noticias. Hasta la sintonía. Bueno, para finalizar el programa... No se ha acabado todavía, ¿eh? Y tenéis diez minutos más. Bueno, vamos a llamar a filas a Carmen Martínez y su poesía. Fuerte abrazo para ella. ¡Gracias! 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 Bueno, Carmen, buenas noches. Gracias por venir. ¿Qué nos vas a contar? Hola, Rodolfo. ¿Qué quieres decir? Acabo de hablar por aquí con el señor. Y me ha dicho que no me va a poner censura. Estamos dando pasos grandes, ¿eh? Prohibido prohibido. Qué lejos tenía el señor Íñigo de la Serna. Aquel día que nos puso los actidisturbios, intentó callarnos por todos los medios porque él creía que todo eso estaba hecho. Pues nada, de esa situación difícil ha salido una gran amistad, una solidaridad en todos los vecinos. Y por si faltaba algo, ahora tenemos la Radio Díaz, que nos va a permitir contar nuestras cosas y unirnos más todavía. Entonces yo creo que es un momento muy bueno. Hemos dado un paso que ni lo imaginábamos, con quitarnos de en medio al señor Renavé. Entonces, claro, ahora estamos más cerca del triunfo, más animado. Y esta es una voz que se tiene que oír por todos los sitios. Entonces yo voy a leeros una poesía que se llama La Voz. Esta poesía va a ser para cuando dasle voz a nuestro barrio. Quisiera ponerle voz a la esperanza, a los que no tienen voz. Quisiera ponerle voz a los que sueñan con un mundo mejor, lleno de paz y de amor. Quisiera ponerle voz a los sentimientos nobles que cada ser humano llevamos en nuestro interior. Quisiera ponerle voz a los que viven en soledad. Me he perdido. Quisiera ponerle voz a los que viven en soledad. Ya no te puedo ayudar. Y hablarles de esperanza. Quisiera ponerle voz a los que saben apreciar la grandeza que hay en cada nuevo día, en cada amanecer, en cada anochecer. Quisiera ponerle voz a la solidaridad, a los que dan sin esperar nada a cambio. Mi pequeña aportación y bueno, esto cada día yo pienso que va a ir mejor. Hablanos, Maricarme, un poquito de tu libro. Bueno, vamos a ver. Yo he escrito un libro pero no soy escritora. Yo soy autodidacta. Y hay momentos en que yo siento necesidad de expresar los sentimientos. Entonces mi poesía, mis relatos salen del corazón. Por eso le puse este nombre al libro. Esto dice el corazón. Entonces en cada momento como un folio en blanco no protesta, recoge todo lo que le dice y yo soy muy emotiva pues en ese momento pues suelto lo que siento. Luego, si alguien quiere compartir, si alguien quiere, pues yo lo comparto con ellos. Entonces, pues aquí estoy para lo que queráis. Por ejemplo, vamos a ver. Una una poesía Mientras la buscas, María Carmen, Carmen, mientras la buscas, creo que vas a hacer otro libro, ¿no? Sí. Quiero hacer otro libro. Lo que pasa que el presupuesto se ha subido mucho. Ahora que Rajoy nos bajan los precios de de nuestros sueldos, de todo, pues todo lo demás sube para arriba. Entonces, está en proyecto. Quiero hacer una segunda edición de este y ya os presentaré el blog que lo voy a tener muy pronto terminado para que podáis entrar libremente y leerlo. En fin, a ver. Pues si quieres leernos una poesía y la cerramos. Sí. Vamos a ver. Esta es una manera que yo tengo de... Es una manera que yo tengo de entender la vida. Voy a hacer un curso de hablar por micrófono. Sí. Vamos a ver. En un momento tuve la necesidad de expresar estos sentimientos. No me busques donde la noche es eterna. Búscame en el amanecer del nuevo día, donde los sueños son renovados y la esperanza florece. No me busques en lo establecido, en la tradición, en lo que nos dieron hecho, en el camino que nos obligaron a seguir, en lo caduco. Búscame haciendo camino al andar en la nueva sienta que un día se ampliará. No me busques en lo inamorible, en lo que está parado en el tiempo sin esperanza de renacer. ¿Sabes que dentro de nosotros hay siempre una primavera por florecer? Búscame intentando leer las páginas del libro de la vida que nos presenta cada día para poder aprender de sus sabias lecciones. ¡Olé! ¡Olé! Bueno, Carmen, muchas gracias. Quiero que os diga a los demás. Nada, buenas noches y gracias por escucharte. Muy bien, pues nada, Cecilio, ¿cierra su programa? ¿Sí? ¿Soy bien? ¿Soy bien? A ver, comentaba que para la próxima semana va a haber un número de teléfono para que podáis enviar mensajes de WhatsApp, de Telegram, de audio que ya se notificará. De esa manera cualquier queja, pregunta, reclamación, idea, lo que queráis lo vais a poder decir porque esto al fin y al cabo está creado desde la gente y para la gente solo que está hecho desde las vías de ahí que sea Radio Vías. En unos días obtendremos el número de teléfono. Esa una. Otra. Para hacerlo más fácil posible también en unos días se va a poder descargar una aplicación en el móvil para que simplemente con darle a un botón podáis escuchar el programa y lo podáis compartir y además que se pueda escuchar en cualquier momento. Todo esto, bueno, lleva muchísimo trabajo pero yo creo que merece mucho la pena porque cuando pusieron el muro para partir a la gente se equivocaron con la gente de Murcia. Yo creo que como evidentemente no lo representa ni siquiera eran conscientes ni siquiera eran conscientes de el poder que tiene cuando el pueblo se une y aquí con los cabezones que somos la gente no se lo esperaba. Entonces vamos a hacer de este espacio cada lunes vamos a hacer un espacio también de empoderamiento social que se une a todas las retromisiones todas las actividades que la gente va creando. Hay que recordar también a ver si Gonzalo se nos acerca. Gonzalo, vente por aquí. Vente, vente. Un momento, Gonzalo. Esto es la gente de la gente. La gente para la gente Gonzalo. Esto es la gente para la gente. A ver, que tú ya has montado junto con otras personas dos conciertos, dos Soterra Rock. Quiero decir que hay muchísimas actividades que hace la gente y que dentro de unos días tú también tendrás conocimiento de que hay un concierto electrónico para el muro. Correcto. ¿Sí? Coméntale a la gente bien si pueden ir que vayan o si no les gusta para que puedan ir otras personas dónde es y qué es. Coméntaselo, Gonzalo. Pues nada, este festival se llama Electrónica contra el muro y lo ha creado un chaval de Barcelona para ayudar a una persona aquí en el barrio, un vecino que todos sabemos y lo conocemos que ha sido juzgado. Todavía no ha sido juzgado pero fue detenido y estuvo en comisaría varios días. Todos sabemos de quién hablamos. Nuestro vecino Carlos y todo lo que se recaude pues irá para echarle una mano. y se llama Electrónica contra el muro él tiene un sello discoláfico que se llama Mona Records y desde ahí desde Barcelona él solo ha conseguido cinco yockeys de aquí de Murcia tres de Almería uno de Cataluña otro de Tarragona y el día 15 de junio va a pelear contra otro festival muy grande que se llama Animal Sound que se hace en la FICA y bueno igual que en la carrera nosotros la que organizamos aquí luchamos contra Fundación Real Madrid y le ganamos pues también le ganaremos y será un éxito. La entrada son seis únicos nada más es en el garaje mi club que es una sala que cada vez que le hemos dicho para hacer algo de las vías nos ha cedido su sala sí o sí desde el minuto cero y vamos se han metido a entrar ya en Barcelona en Tarragona en Valencia la gente está comprando incluso que ni va a venir yo animo y a la música electrónica no le gusta a todo el mundo pero bueno si podéis colaborar el cartel lo tengo aquí al lado que lo tiene Joaquín que me lo ha traído si alguien me lo puede dar os lo deseño Joaquín por favor saca el cartel en primicia hay pocos patrocinadores porque no he querido pedir más porque mira hemos hecho dos o tres arroz hemos hecho una carrera hemos hecho un campeonato de padres y ya me da me da un palo pedir un pequeño dinero entonces son pocos los que hemos colaborado pero somos buenos y aquí tiene el cartel el día 15 con todo lo que va a tener si no me ha pedido para quien va al dinero me ha pedido que no le demos mucha discusión que es para él porque le da un poco de vergüenza pero yo no sé que aquí hemos creado aquí somos somos una una gran familia un movimiento sociocultural y es importante destacar que cuando nos pregunta ¿qué habéis conseguido? a mí muchas veces cuando estoy en mi barrio me pregunta ¿qué habéis conseguido? y yo digo pero esperará que se lo explique con dos palabras que clase de pregunta es esta pues hemos conseguido muchísimas cosas aquí somos una gran familia ¿sabéis quién es de la unión? somos mejores personas a ver Juanvi me estás troleando Juanvi a ver cuéntame ¿quién es de la unión? que dice que aquí hemos conseguido unión y yo he preguntado que si sabéis quién es de la unión bueno me han comentado me han comentado que por allí no guardan buen recuerdo de él que presume que sí por lo visto no guardan buen recuerdo de él ¿de Pacón? y hay varias personas por Murcia así que yo ni conocía me he ido encontrando yo soy de la unión y por ahí no lo queremos ni ver y yo no sé es que le quitaba los pocadillos de pequeña bueno no lo puede ver nadie que dice Loli que de la unión era su abuelo y era muy buena persona es como en todas partes hay gente de todo Loli hay gente de todo la unión hace la fuerza la unión hace el cáncer a mí bueno pues yo aquí lo que quería era agradecer a Alberto que ha hecho esto junto a más personas pero para que veáis como ¿eh? liante liante sí que lo ha hecho desde Barcelona ¿no? entonces ha llegado un momento por ejemplo el día anterior al corte de la sinta de los carres que en internet en twitter era trending topic nos encierran en el barrio en Barcelona y no lo era Murcia ¿eh? o sea la gente de Barcelona era más consciente de lo que aquí del dolor que aquí se estaba viviendo más que la propia gente dos calles más allá del jardín fría blanca entonces para mí que estoy en esas dos tierras ¿no? para mí es muy emocionante pero al mismo tiempo que seamos conscientes de que hay un muro también entre Cataluña y Murcia entre Cataluña y otros lugares que los ponen los mismos corruptos que ponen muros aquí en Murcia y que se han ido derribando y eso nos ha ido haciendo mejores personas tanto a un lado como al otro entonces a mí me gustaría que le dierais un aplauso a Alberto el liante que ha hecho con Cataluña bueno pues el próximo lunes más mejor también porque aquí esto cada día lo vamos haciendo mejor todo para hacerlo mejor no va a hacer falta que estudiemos mucho durante la semana con que no estemos nosotros se hace mejor nos vamos dejamos a otra persona y se sale mejor seguro ¿cuánto? nada nada esto la tropeza nos hace humanos Juanvi bueno ha sido un placer y me voy bueno ¿tú qué haces aquí? eh para que me haya cerveza y vengo aquí alguien te ha invitado de repente me veo aquí a Gonzalo oye ¿te podrías poner un temita tuyo antes de de acabar en exclusiva? no, no lo han pasado ¿no? no antes de acabar vaya que la mierda nos vemos bueno muchas gracias el próximo lunes hasta luego gracias gracias aplausos 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 Gracias. 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 Buenas noches, aquí estamos con el sonido de las vías, con el sonido este de la barrera, haciendo pues una radio ciudadana, una radio con los, bueno, cada vez tenemos más medios, cada vez también somos más gente, los medios cada vez están más en medio pero son menos gente, tienen menos gente y lo hacemos como, bueno, pues como, vamos pudiendo y mejorando, ¿no? Pero lo importante es aquí está este ambiente familiar en la calle, es precioso, o sea, el poder tener que la calle es tuya, ¿sabes? La calle a la que te echan cuando te desahucian, a la que te echan cuando te despiden brutalmente de un empleo porque quieres unas condiciones dignas, pues que esa calle, esa calle serán siempre nuestras y aquí todas las noches, 267 días seguidos, la gente nos juntamos en la calle y nos vamos desintoxicando de los medios de comunicación tradicionales, que tienen intereses. Aquí, pues mira, pues una vez saldrá, saldrá todo mejor técnicamente, otra vez peor, una vez tenemos más estupideces, otra vez menos, pero nos aceptamos tal cual, tal cual somos, tal cual hacemos, procuramos tomar conciencia de nuestras estupideces, pues para irnos siendo mejor persona y aquí, pues cada vez, insisto, cada vez con más opciones, más actividades. Ahora, cada lunes, la radio, ya hemos dicho que habrá un número de teléfono en unos días para que la gente de Murcia pueda participar, pero para que tú, si estás fuera y quieres participar, pues ya sabéis, ahí, pues, en Barcelona cuánta gente hay, Marta, mí, José, Ascoronado, creo que es de Alcoy, Nuria Sán de Madrid, y, bueno, Mame en Paz también se conecta muchas veces desde Sevilla, muchas personas, y bueno, y me dejo un montón, ¿no? Pero que sabéis, bueno, Sergio, evidentemente también desde Costa Rica, Inma, que es de aquí, del barrio y que está en Alicante, pero bueno, toda la gente que me dejo. Entonces, si queréis participar, en los próximos días, en Facebook, en Twitter, publicaré el número para que podáis dejar mensajes de audio en Telegram, en WhatsApp, y luego los pondremos aquí, porque yo considero que no solamente basta con que nos unamos la gente de aquí de Murcia, sino hay que demostrar que el empoderamiento es un empoderamiento local, estatal, global. Que esto es algo que nos está educando a todas las personas, el cariño se puede dar a distancia, se recibe igualmente, a veces incluso se valora más, y me gustaría que la gente de aquí recibamos vuestros mensajes de apoyo. Entonces, con el fin de facilitar eso, pues enseguida, el número ya está listo, pero no lo quiero facilitar porque todavía no se puede dejar mensajes. Entonces, no causar esa impotencia de que llamas y te diga que el número no existe. Entonces, el número está ya seleccionado, pero faltan dos o tres días. Luego, también comentaba que va a haber una aplicación para Android, para que esta radio de las vías se pueda escuchar en el momento que uno quiera. Todo eso también lleva un esfuerzo, pero, a ver, todo cuesta esfuerzo, todo cuesta tiempo, todo cuesta dinero, también los medios, nos cuesta dinero. Pero bueno, quien le gusta esquiar, esquía, ¿no? Y si se rompe la pierna, se rompe la pierna. A los que nos gusta hacer activismo, lo hacemos. Y si se nos rompe un micrófono, pues se nos rompe un micrófono. Es que es lo que hay, ¿sabes? Entonces, aquí vamos a seguir procurando hacer que la tecnología una a la gente, la tecnología que tengamos. Yo no concibo de otra manera la tecnología. La tecnología tiene que servir para hacernos mejores personas, para hacernos mejores personas, para hacernos mejores colectivos, ¿no? Para hacernos mejores entre nosotros. Y vamos a tener esta herramienta aquí todos los lunes. Difundí, difundí la página de Facebook Radio Vías, la página Cecilio Ceam, Twitter. Muchas personas lo hacéis. Para mí, particularmente, es un refuerzo positivo eso de levantarme por la mañana. Isabel. Ah, un momento. Isabel, claro. Pero, Isabel siempre me dice, es que la entretienes demasiado. Pero es que viene, la policía se va. Pero es que cuando se despide... ¡No, fuera! Isabel, a ver. Quiero que comentes. Aunque todavía queda un tiempo, pero... ¿Va a haber unas jornadas sobre derechos humanos? Acción social en la calle. Acción social en la calle. Sí. En Alcantarilla, los próximos 20 y 21. 20 y 21 de junio. Por la tarde. Sí. Entrada libre. Sí, 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 claro. Y la salida también, ¿no? También, también, también. No, no lo vas a dejar entrar. Y hay otra cosa que es libre, mucho más importante que la entrada y que la salida. El criterio que cada uno se hace de lo que escuche es súper libre. Uno puede radicalizarse mucho a un lado, radicalizarse mucho al otro, arriba, abajo, quedarse como estaba, cambiar de opinión de lo que pensaba que eran las cosas. Eso es libre, también. Lo que va allí, las personas que asistan, a ver, a lo mejor, puntos de vista o perspectivas que no habían visto antes, ¿no? Claro. Lo que va a escuchar es, vamos a ver, las jornadas son acción social en la calle, es activismo social. Entonces, lo que va a escuchar son principios que sustentan el activismo social de distintos colectivos y personas que persisten en esa lucha desde distintos ámbitos. Entonces, lo que van a escuchar, básicamente, son las vivencias más que la experiencia y van a escuchar también las situaciones que cada uno defiende y se mueve en muchos, en varios territorios. Entonces, pues bueno, pues ahí estamos. A nivel casero, porque en Murcia hay mucho activismo, pero hay muchas personas. A nivel casero, pero a nivel casero, podemos decir que voy yo, que me has invitado, pero por ejemplo, también Ana Jiménez ya no es tan casero porque tiene su solera. Viene Ernesto Maleno, el hijo de Elena Maleno, una de las activistas que últimamente, claro, aquí parece que tú puedes luchar por los derechos humanos, pero hasta que no te pasa algo grave eres un quejica, ¿sabes? Entonces, Elena Maleno, pues está luchando por los derechos de la gente que viene desde el norte de África a España y bueno, y que ha tenido graves problemas, ¿no? Con la justicia y yo os recomiendo que sigáis a Elena Maleno. Entonces, su hijo viene a estas jornadas, aparte también más personas y bueno, estos días que Isa no vaya comentando, hay un evento creado en Facebook, ya lo he compartido, pero lo compartiré en la página para que lo podáis seguir y por supuesto, pues, es que por la tremenda labor que hace Isa y por lo inmenso valor que habrá allí será retransmitido en directo por Periscope, el mío, el que sea, pero será retransmitido para que tú que estás ahí y que no puedas venir a verlo, lo puedas ver en directo, lo puedas ver en diferido porque forma parte también de todo este movimiento social que está ocurriendo en Murcia e Isa, ya lo sabes, pero si no, forma parte, entre tantísimas cosas que hacen en la vida, de la plataforma... Coordinadora de Barrios... De la plataforma, primero que quería comentar, para unir la plataforma, el tren por fuera de la alcantarilla, porque aquí está la plataforma de Procederamiento en Murcia y ahí está la alcantarilla y luego está en la Coordinadora de Barrios, que también está a nivel nacional y bueno, ella se encarga aquí a un nivel local. Y en el proyecto de alcantarilla y el proyecto de alcantarilla de la Coordinadora de Barrios es el que organiza esta jornada. Dentro de una Semana Cultural, que se hace todos los años, pues esto es uno de los actos, la Jornada de Acción Social. Este año se ha estado trabajando con los colaboradores más jóvenes, ha ido mucha gente, bueno, ha ido Cecilio, ha ido Joaquín el Cura, ha ido Sandra, han ido Irma y Ana de la Paz, han ido mucha gente. Entonces queríamos que esa experiencia no se quedara en estos chavales, como un taller que ha sido precioso porque se han podido interactuar mucho, sino que queríamos que esa experiencia tan buena y tan profunda llegara a más gente y por eso las jornadas. Las jornadas van a ser interactivas por la retransmisión en redes sociales, en directo, y la gente va a poder intervenir dentro de los turnos de palabra, pues a través de los comentarios de Periscope, pues se van a ir leyendo y los comentarios de YouTube y se va a hacer una especie de streaming y bueno, pues yo creo que va a ser muy interesante poder escuchar. Será por la tarde, dos horas y dos horas, ¿no? Sí, los días 20 y 21 a las 7 y media de la tarde comienzan en el Centro de Participación Ciudadana de Alcantarilla y será hasta las 9 y media que es el tiempo que tenemos el centro abierto. Entonces, bueno, pues la gente que pueda acercarse va a ser una experiencia a convivir y compartir en directo con estas personas que vais y que tenéis la solidaridad y la generosidad de ir y la gente que no pueda, pues vamos a posibilitar que estéis también con nosotros. Entonces, estaros atentos al evento de Facebook. Está creado en Coordinadora de Barrios de Alcantarilla. El evento se llama Acción Social en la Calle y ahí se va poniendo toda la información. La información de los ponentes, la información de la gente que viene a las mesas, el sitio, todo esto. Y luego yo lo que quiero también comentar es que, aunque el evento tú no puedas asistir, sí me gustaría que lo compartieras para mostrar que la gente se mueve. ¿Sabes? Porque aunque digas, pero si yo estoy en otra ciudad, pues deja un comentario, deja un comentario, mira, dices, yo no estoy allí, pero qué bonito que se hagan jornadas sobre derechos humanos en este sitio, ¿no? A mí me parece que estamos demasiado sobrepuestos, que ya es redundante, a mucho mensaje basura y nos hacen más falta mensajes más de concordia, más de paz, ¿no? Entonces, el transmitir eventos que se hacen, pues que luego parece que la gente no se mueve, aunque solo se mueve por el fútbol. Entonces, yo te invito a que lo compartas. Yo, ahora después, cuando llegue a casa, lo compartiré también en la página Cecil Ocea para darle un poquito más de visibilidad, un poquito más. Y cuando se comparte, pues eso, un comentario, ¿no? No es lo mismo decirle a alguien así, que sería un compartir, que decirle qué maja que eres, Isa. Es diferente, ¿vale? Entonces, las redes, un poquito así. Bueno, Isa, que Conchi no se nos desespere, Conchi. Sí, la verdad es un Maja Conchi. Es que tenemos a los niños ahí esperando. Sí, sí, Conchi. Mañana nos va a contar cómo va el tema de alcantarilla del tren. Muy interesante. Sí. Muy interesante. Telenove la venezolana. Total, total, total. Si me pongo a cruzar por el paso ese subterráneo, cuando llego al otro lado, ¿se le puede llegar? No. O llego a Nueva Zelanda. Ese paso nunca tuvo el final. Ese paso tú entras y te tocas con una pared. Pero está limpio. No sale, pero está limpio. O sea, puede entrar a ver lo limpio que está. Y está vallado, está vallado. Lo han cerrado. Eso, han desmontado la grúa que volaba por las cabezas de los vecinos. Antes que estabas hecha una mierda, podías entrar para caerte, para intoxicarte, para todo. Y ahora, y ahora, no, claro, no se podía. Y ahora, que no se puede cruzar, pero está limpio, lo han vallado. No vaya a ser que... Que lo sucien otra vez. Que lo sucien otra vez. Han quitado la grúa. Han quitado la grúa que sobrevolaba por las cabezas de los vecinos, una grúa sin control. Es que lo descantaría un escándalo, ¿eh? Porque se subieron un montón de zagales. El otro día se subieron... ¿Qué no consiguen los zagales? Cuando empiezan, mamá, 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 vámonos, mamá, mamá. Por eso han hecho los zagales, subirse, y han dicho, pero esto, ¿qué? Han vallado los duples que estaban haciendo de construir, los han vallado, porque ahí la gente se mete a todo. Y sabemos que mañana hay una reunión del alcalde con la Asociación de Vecinos del Barrio de las Tejeras. Los ha citado en plan, venir, que queremos hablar con vosotros. Entonces, el miércoles en la vía, seguro que la Asociación de Vecinos nos cuenta que les ha dicho Joaquín Buendía, y nosotros vamos a contar la comisión de hoy. Que ha habido una comisión espontánea del ferrocarril, una comisión municipal, porque nos habían dado cita en Adif, pero, claro, nos íbamos a reunir hoy en Madrid con Adif, pero al final no sabemos para qué ir. ¿Por qué no íbamos a reunir? No sabemos para qué ir. Entonces hemos dicho, bueno, vamos a hacerla en Alcantarilla. Y os contaremos esa reunión y contaremos cómo va a ir la del jueves, donde el Partido Socialista presenta su proyecto de infraestructuras para la región en la parte de Alcantarilla. Alcantarilla, recordemos que tiene dos vías, o sea que el proyecto es denso. Todo eso lo vamos a contar el miércoles en el periscope que vamos a hacer. El miércoles en las concentraciones que hacéis todos los miércoles allí, porque es que la gente no solamente está luchando aquí, sino que ahí en Alcantarilla, en las tejeras, os reunís todos los miércoles. Fís de más, hasta mañana, Marisol, hasta mañana, fís de más. O sea que allí contaréis todas las novedades y, por supuesto, también en Periscope, y a difundir, a compartir y a hacer lo todo visible. Y bueno, aquí, venga quien venga, los vamos a estar vigilando. Claro, claro. Los vamos a estar bregilando. ¿Vregilando? Vregilando, sí, un poquito de panucho, yo también parlo, ¿eh? Sí, sí. Les vamos a estar bregilando. Pues así estamos allí también. Nosotros ahora... Los bregilantes del muro. Ahora, hasta ahora, Diego Conesa tenía muy buenos propósitos y un proyecto muy bonito. Pero ahora va a tener la oportunidad de desarrollarlo. Y eso es lo que estamos esperando hacerle palmas. Vamos a desarrollar ese proyecto que nos ha prometido y que es un buen proyecto, por lo menos de Alcantarilla, es un proyecto que le ha gustado a mucha gente, a mucha gente. Entonces, ahora, Diego, ahora. Venga, empieza ya. Ahí estamos. Donde dije digo, digo, Diego, con esa. Bueno, esa otra vez, Diego es muy... con esa. Donde dije digo, digo... Mira, Joaquín. Hasta luego, hasta luego. Una imagen onírica para despedirnos. Joaquín Zaragoza yéndose en la bicicleta y diciéndonos adiós. Ya no se ha ido. No, 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 ha vuelto ahí. Nos ha quitado la... Esta dulce imagen para la despedida. Bueno, pues eso, que... A ver si se soluciona que Alcantarilla no esté partido en tres pedazos. Es que es una barbaridad, ¿eh? En tres trozos. Tres trozos, ¿eh? Y si contamos por ese tío, ni te cuento. Pues... Pues estamos... Estamos bien atentos y... Y lo contamos, ¿eh? Y oye, y oye, a lo mejor un día habrá que hacer un radiovía en la Escantarilla, ¿no? Vamos a meternos en jaleos. A mí es que... Sí, a veces muy tonto también, ¿sabes? Y entonces me meto en compromiso yo solo. ¿Sabes? Sin necesidad de que llegue otra persona. Bueno, aquí todos nos hemos metido solos. Y entonces digo yo, ala, si ya estás medio muerto, pues un radiovía es... Y seguramente tendréis compromisos por hacer. ¿Qué tengo? Mucha cabeza para tan poco cuerpo, ¿no? Ah, sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, que dije yo eso un día, ¿no? Sí, eso es un día. Sí. Pues así es. Pues venga. Eso es lo que tiene pensar. Muy bien. Mejor no pensar, no piense mucho, que eso complica la vida. A veces hace falta complicarnos un poco para hacerlo todo más fácil. Estar vivo hay que complicarse. ¿Verdad? Uno sobrevive, simplemente. Venga, Conchi, Isa. Ah, sí, sí, Ricardo. Ya. Vení aquí y adoctrináis a la gente, ¿eh? Vaya adoctrinando. Vaya adoctrinando. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Venga. ¿Eh? El sábado, perdón. ¿De qué? El sábado, ¿no? ¿El sábado? Bueno, ya veremos a ver, porque quiero ir, quiero ir el viernes a Barcelona, a ver si lo logro. Quiero ir el viernes a Barcelona, entonces a ver cómo lo hago para ir, venir y todo. Ya veremos a ver. Pues nada, retransmiteremos nosotros por el periódico. Pero igual estaré por aquí, a ver cómo lo hago. Ya veremos a ver. Venga. Hasta luego. Fin dimegres. Bueno, pues aquí estamos con Antonio a la cámara. Y hoy nos vamos a despedir con la imagen. A ver. Ricardo, que venga para acá. Vente para acá, Ricardo. A ver. Buenas, Andrés. ¿Cómo llevas? Pues aquí agotadísimo, Andrés. Estamos cansadísimos. Pero bueno, oye, y tú luchando, tú vienes de entrenar y te vienes para acá, para la radio. Bueno, pues nos vamos ya a despedir, Andrés, uno de los luchadores, que él entrena los lunes y los viernes, entrena futbol sala y luego, siempre que puede, se viene para la vía. Y puede muchas veces. Muchas más veces que mucha gente, eh. Andrés viene muchísimas más veces que muchísima de la gente que ya viene. O sea, no estamos ya hablando de los que no vienen, o vienen esporádicamente. Estamos hablando de los que ya vienen, pues Andrés viene muchísimas más veces, imagínate. Bueno. La gente gritándole al tren mientras me está pasando. Nos vamos a despedir hasta mañana, 267 días mañana. Y nos vamos a despedir con la imagen del tren por fuera de Alcantarilla. A ver, Ricardo, hoy nos vamos a despedir con la imagen que, ¿qué pasa? Ya han adoctrinado, ¿no? Han venido a Alcantarilla. Venían dos mujeres a Alcantarilla, digo, vengo, me pongo una vez. Ya se le da la pelota aquí, las de Alcantarilla no me conocen tanto. Bueno, pues nos despedimos. Bueno, me ha parecido ver ahí a Sergio. A Loli. Y bueno, hay bastante más personas conectadas que en este momento no estoy viendo. Pero quería despedirme, porque hoy ha sido Antonio. Saludo a Antonio, sí, todos esos corazones para Antonio, que se lo está currando aquí también. Pues todo, al final la gente ya lo sabe. La gente somos los medios. Y hoy he estado yo más de técnico de sonido para montar todo esto, para desmontarlo. Y haciendo de medio, estrictamente, estar en medio de la gente que estaba en la radio y la gente que escuchaba, ¿no? La gente que hablaba la radio y la gente que escuchaba la radio. Y ahí en medio. Era un medio que estaba en medio, en este caso, ¿no? Entonces, Antonio estaba en el lado que suelo yo ocupar. Pero es que aquí le puedes dejar la cámara, el micrófono a cualquier persona. Que esto, al final, somos una gran familia en la que tú también estás. Bueno, nos vamos a despedir. Ponnos la imagen. Ahí. Si debajo, si debajo pone el tren por fuera de la cantarilla, te quitas la camiseta. Si debajo lo pone, si debajo lo pone, no tengo problema. Amor de madre. Bueno, familia. Petons. Petons y pasigoyas. Una abrazada, Tutón. Un abrazo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Fins demà. Hasta mañana.